¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Bienvenidos siempre a un nuevo gameplay de Fortnite Battle Royale Hoy estamos saltando hacia Salty Springs ¿Salty Springs otra vez? Sí, de nuevo Salty Springs Vamos a ver, esta es mi ciudad de confianza Muchachos, por favor Apoyen este video porque esta es mi ciudad de confianza Llevo más o menos un montón de tiempo grabando Dirás, ¿cuánto es un montón? Un montón es un montón Llevo un montón de tiempo grabando Y realmente no paso de los dos minutos de partida Cinco minutos, ¿cuánto? Mucho Y ya me está tocando bastante la moral Entonces sé que alguien ha caído atrás en la montaña ¿Sabes? En la partida anterior arranqué con un francotirador Logré hacer una baja, o sea Lo cual yo quedé como súper contento Logré hacer una baja como a 10 metros Con un francotirador, pero Pues llegó otra persona con una escopeta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Boom! ¡Ja! Listo ¡Qué bien jugado! ¡Qué bien jugado! La próxima es Te aseguras de ser el primero en caer en las casas ¿Verdad? Consejo ahí De gratis Te lo doy de gratis Acá, por acá debe venir alguien Por acá tiene que venir alguien Que cayó en la montaña A menos que sea típico parguelita que cae en la montaña Pero no entra Saltisprings Sino se va a tomar por saco de una vez ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Me cago en ti Me cago en ti Recargamos esto Saltamos acá ¿Dónde estás? ¡Oh, no tengo materiales! Listo Listo, listo, listo Tengo cofre, tengo cofre Vamos a coger el cofrecito Esta persona acaba de recargar ¡Bum! 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 ¡Dios! Dios, tanto Tanto boom y tanto boom Y casi la lío Vamos a hacer una cosa Vamos a cerrarnos acá arriba La persona que entre Mini escudos Mini escudos Mini escudos Me cago en todo Es mucho pedir unos mini escudos Bueno, no vale la pena tomarme lo que Lo que me iba a tomar Cambio esto por esto Esto por esto Bueno Organizamos Organizamos un momento el inventario Nos calmamos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Porque Se nos puede ir complicando la cosa Ya que vamos tan tocados en salud Se nos puede ir complicando bastante Bastante la cosa O sea, ahora mismo no aguanto un solo disparo Y Necesito yo poner algo ¡Oh! Listo, reventado Y he alcanzado a matar a la persona que estaba abajo Perfecto Necesito yo jugármela ya Por algo de salud Pero ya Listo Mira tú Mira tú Qué bien Me va a entrar este botiquín No tengo pinchos ¿No? Perfecto Me meto acá Listo Y dirás En serio Bajo una escalera Mira No me toques la moral Tres bajas En serio No se imaginan Todo lo que he pasado Y de lejos hasta el momento Ha sido la mejor partida que he tenido hoy Entonces No me toques la moral Uf Pensé O sea Le di al cuadrado Para Para recargar el arma Y cuando abrí la puerta Yo dije Coño Me voy a encontrar con alguien así De frente Listo Vamos a ver Que nos encontramos por acá Y el loot Y el loot del angelito Que matamos ahorita Ok Ok Bueno 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 Ese loot No sé Se ha perdido Lo he cogido No sé yo Me late Que tengo gente súper cerca Entonces Yo creería que vamos a ir a esa casa Que veo en el fondo Yo básicamente Como juego este título Yo si veo una casa en el fondo Que me mola Voy hacia ella Oh Mira tú Acá había construcción Vamos a recargar el francotirador No me acuerdo si matamos a alguien Con francotirador o no Bueno No sé Creo Creo que igual y no Vamos a ver Recargamos todas las armas Que nadie me vaya a coger Por detrás Ahora mismo no No me siento muy cómodo Con lo que llevo Pero Pero por lo menos Yo voy a cien de salud O sea Por lo menos Es como si estuviera arrancando De cero En cuanto a salud Mira tú Mira tú Que maldita sea Estás haciendo No sé Vale la pena rushear Vale la pena Muchachos Dígame que vale la pena Hacer esta estupidez Que estoy haciendo No hagan esto en casa Porque por eso es que Os los matan Por eso es que los matan Hola Boom Jejejejejej Que o sea En serio Que maldita mente Estabas haciendo Tú acá Listo Ahora que no Ahora que no Me vaya a pasar lo mismo a mí Me tomo esto Me tomo Y el botiquín Yo me había tomado un botiquín No puedo creer No puedo maldita mente Creer Que me haya dejado yo El botiquín No lo creo, o sea, en serio es que no Me lo dice si no, me lo dice si no me lo creo Me lo dice si no me lo creo O me alcanzó a hacer daño Bueno, también es que me pudo Me pudo haber alcanzado a hacer daño Era el típico no Que no reconoce aún los No reconoce aún los disparos como Este que te vas a llevar tú Me cago en todo, y se mueve Y se mueve Y se mueve Me cago en ti ¿Dónde estás? Bueno, bueno, bueno Yo me voy a ir de acá, pero me cago en todo Si me voy a ir de acá más rápido que rápido Pero, a ver, ahora mismo Esto que estoy haciendo no lo hagan ustedes Dios, allá ha habido sangre Vamos a ver, llevamos todo recargado Sí ¿Qué tenemos allá que me puede interesar? Un escudo o algo de sobra Me vendría de maravilla, no tengo trampas para colocar una trampa Cuatro hojas señores, 34 personas Veo algo azul allá en el fondo Muy seguramente allá hay alguien Muy seguramente acá tengamos a alguien ¿Por qué? Porque no me acuerdo de haber visto esto construido Ahorita Me cago en todo Cambiamos a escopeta por si acaso No, perfecto Listo, nos tapamos Me cago en ti Nos hacemos una puertica acá Perfecto Dirás, ¿para qué te tapaste? Pues, no sé Impulso de idiotez ¿Saben? Típico impulso de idiotez en el que dices ¿Este tienes que tapar? Pues Así Ese Cofrecito está abierto o está cerrado Me acaba de echar de enemigo a un caballero oscuro O sea Tela con eso Listo Esto es mío Dirás Mejor sitio para colocarte esto Igual y no Igual y no Pero Me voy a arriesgar ¿Por qué? Porque necesito ir a full de escudo A full de salud Básicamente porque O sea Yo soy la típica persona Que va corriendo por ahí Y se lleva un disparo Y no sabe de dónde Entonces Estando así por lo menos Aseguro Que no me voy a llevar un disparo Como tan fácil A ver Dame algo interesante Y Oh Mira tú Qué genial Qué genial me viene esto Vámonos Vámonos Ya de acá Porque acabamos de Revelar un montón de posición A las personas que tengamos cerca Necesito yo Dios 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No 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 Respétame Respétame 15 segundos Me cago en ti No 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 Min escudito Min escudito Dios Listo Me la tengo que jugar Qué pena muchachos Me la tenía que jugar Estaba Estaba realmente mal Sabía dónde estaba Me tomó por sorpresa Fui a súper hinchadísimo Me intenté tomar el bidón Pero no No pude No Lo hizo bien Realmente ese jugador Lo hizo bien muchachos ¿Quedamos de 30? No lo puedo creer Pensé yo que íbamos Mucho más adelante Y se despide Crack En serio Shock Nox 557 Que tiene la gente Con ponerle números A sus Va O sea No pasa nada Coge maldita sea Las cosas Te estás exponiendo A un tiraco O sea Si me mataste Por lo menos Gana la partida Maldita sea Bueno muchachos Eh Como les comentaba El pase de batalla Ya debe estar disponible En este momento Mañana estarán El El video En el canal Donde Les explicaré todo Muy posiblemente Lo compre Si me convence Realmente Las armas Las skins Que salen Lo voy a comprar Muy seguramente Entonces Estén pendientes De eso No olviden Suscribirse Para más contenido Similar a este Dejen su like Para apoyar el video No siendo más Chao Chao